El PRD le está haciendo un guiño a Ricardo Monreal para que él sea el presidenciable de, yo creo que de su alianza, de la alianza con el PRI y con el PAN. Pues eso lo van a resolver en su momento los partidos, los dirigentes de los partidos. Lo que está muy claro es que la gente va a decidir hacia adelante, independientemente de quien sean candidatos, mujeres u hombres, ¿qué es lo que se va a decidir hacia adelante? ¿Quieres que continúe la transformación o no? ¿Es transformación o retroceso? Les voy a adorar la píldora de un rato. Pero la gente es la que va a decidir. Y hasta ahora, a pesar de que se enojan mucho y se obnubilan, insultan, la gente está apoyando, porque el pueblo es mucha pieza. Y ya no les funciona a las élites corruptas la manipulación. Ya no es como antes. No es como antes. Gracias.